¡Suscríbete! 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 ¡Tiempo! ¡Vale, papicho, una vez más! ¡Si estáis, papicho, una vez más! ¡Ah, sí! ¡Come, pequeño, pequeño, pequeño! ¡Dios! ¡Eso es en el medio! ¡Sí, amigo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Y hoy me ponen a 12 a mi que enfrente! ¡Entonces vamos a ver si tienes los huevos Pa' que tú a mí me enfrentes Tú tienes bien, puedes ser inteligente Pero perra, nunca subestime al oponente Entonces pónganse acá y que le caiga Que después de esto dirás que yo tengo lo que traiga Sigue persiguiendo a la manada Que te diga que sabes, lamentablemente tú no sabes nada Entonces conmigo no vas a tu poder Quieres competir, pero bueno, tú vas a perder Me ganaste la otra vez y como el acogude Que la ardilla hoy día nunca alcanzará su nuez Ves que vengo yo improvisado Lamentablemente en esto ya te he matado Está bien, estoy recuperado Vine nuevo y con alto push la perra vengo recapacitado Pa' soltarte tanto estilo Párate aquí enfrente que tú eres un hacha pues de doble filo Quieres cogerla por la parte de abajo Pero te cortas las manos y te vas para el carajo Entonces dime que no me puedo rajar Te enseño la forma para poderte a ti humillar Yo tengo mucho estilo, pero solo lo asimilo Porque perras como tú no pueden contra este estilo Tiempo 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 Quédate callado y escúchame atento Que papicha va a seguir ahora un poco menos violento Tú sientes este acontecimiento Perra Yo no soy de San Borja represento a todo el movimiento Entonces ven que se cerrará el telón Eres mi prisionero y hoy te mandaré a prisión Yo soy el juez Y como viste que esta es mi manada de torros peras Que mis clavos se te envisten Clavos por qué? Porque estás en mi madera Porque quieres sentarte pero nunca tú esperas Que este mes a que rimas que suenan cual cualquiera Pero en una zona más baja que tú y te superas Entonces dime que ya te vas a ir De repente llorando y con esto vas a convivir Pero te contaré que va a pasar Que hoy día esta noche habrán penas que no podrás tú superar Ey, ey, el papicha tiene el king Ven, ven, que yo puedo ser la ley Párate al ring y ponte este ring que te puse un fin Que después de muchas perras se le están pegando el king No, maldito, yo soy el arlequín Armo mis armas con armadura para un simplón Que quiere solamente aquí ponerle un fin Pero se para a mi costado y nunca me llegó ni a clon Demasiado gritas hermano Esto no es un circo Mayormente para mí tú no eres hip-cop El idiota solo se jacta de estilo El ego está elevado solo por segundos discos Imbécil, los discos no hacen trayectoria Depende de ti si eso queda dentro de tu memoria A mí qué chucha si tienes problemas existenciales Yo tengo vidas reales con responsabilidades Aprendí a ser un hombre A caminar por donde tú estás Donde las drogas tú soñarás Pero cuando llegas a la realidad es donde duele Porque nadie te llegó a amar Si buscas sombras, algo en el ocultismo Pero mayormente eso es egocentrismo Los niños siempre sufren de el solipsismo Mismo con los mismos, ellos no hacen vanguardismo Yo vine a cagarme en todas sus palabras Porque ellos, solos conmigo Se han tragatado y este sello No es discográfico, es a tu mente Para que te des cuenta lo que se hace consecuentemente Tú piensas que mi rap No está vigente Pero lo serio sabemos que somos omnipresentes Sin estar en el lugar adecuado Sabes que mi marca ha quedado en tu mente Tiempo, causa Bueno, ahora ve